El presidente Guillermo Lazo se reunió con Guillermo Felipe de Gales, con quien trató la conservación de las Islas Galápagos y la creación de una reserva marina. Así también tiene previsto que el mandatario participe en la Cumbre de Desarrollo Sostenible. A continuación les presentamos un resumen de su agenda. Durante su primer día en Estados Unidos, el presidente Guillermo Lazo condecoró al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el ex senador estadounidense, Chris Dodd, por su apoyo para la conservación de las Islas Galápagos. Gracias, presidente Clinton, por su legado de unidad y cooperación en América. Senador Dodd, de igual manera recibe el reconocimiento de mi gobierno por haber liderado una política exterior en favor de América Latina. Asimismo, por sus inestimables esfuerzos, como enviado especial para la Cumbre de las Américas del presidente de los Estados Unidos, para facilitar las relaciones con América Latina. Por su parte, Chris Dodd y Bill Clinton agradecieron al presidente Lazo por la gestión que realiza en favor de las Islas Galápagos. Usted es un buen amigo. Usted ha hecho buenas cosas para no solamente su país, pero las Américas también. Entonces, muchísimas gracias por su servicio como presidente, pero también como una persona. Entonces, muchísimas gracias, sinceramente. Yo apoyé lo que él hizo 30 años antes. Toda pesca tiene que ser sostenible y la gente tiene que ser justa con ella. Estoy conmovido con esta condecoración. Durante su segundo día en Nueva York, el primer mandatario se reunió con el príncipe de Gales, con quien trató temas de conservación y protección de la naturaleza, como la creación de la Reserva Marina Hermandad, con la que se alcanzó un total de 198 mil kilómetros cuadrados de reserva para las Islas Galápagos. La creación del corredor transfronterizo marítimo con Colombia, Berú y Costa Rica. La definición del biocorredor amazónico para proteger 2 millones de hectáreas. La conservación de los recursos hídricos y bosques del Ecuador. Y el canje de deuda por conservación que hizo Ecuador en mayo pasado. En este momento el país está ubicado en la vitrina del mundo con una operación inédita de canje de deuda por 1.630 millones de dólares, que es la cantidad más alta en la historia de la humanidad. Además, participará de la Cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y asistirá a la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.